Iniciamos. La falta del servicio de agua potable llevó a los habitantes de la residencial Alta Vista a cerrar un tramo de la carretera de Oro durante dos horas. Aseguran que no cuentan con el servicio desde hace dos meses y deben gestionar de forma constante a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, para que pongan a disposición el servicio de pipas. Estamos pagando un servicio que no se nos da. Todo eso nos está afectando a nosotros porque tenemos niños también y tantas enfermedades que se están dando hasta ahorita. No va a caer el agua, pónganos un horario. ¿Por qué es paja, señor de ANDA, que no va a caer el agua en los chorros? Es mentira. Pónganos un horario y qué día va a venir la pipa. Ahí se le avisa a los pasajes. Tal día va a venir la pipa, saquemos barriles. Que estamos limpiando los pozos del Cerro de las Pabas, que estamos haciendo reparos de tuberías, que venimos metiendo caños para que el servicio sea mejor. Esa es mentira. Ya esa mentira ni ustedes ni nosotros la creemos, señor. En los sectores donde ustedes, como son los más complicados por ser de las partes más altas, es bien difícil hacerles llegar el agua por las redes. Por eso lo de las pipas. Lo que ustedes me han explicado ahorita, que hay una descoordinación en el suministro con las pipas, eso lo podemos arreglar. Si ustedes me regalan un número de contacto de ustedes, para coordinar con ustedes, miren, para tal lugar va la pipa y que vaya a preguntar por uno de ustedes. Ellos son estudiantes de educación parvularia de la Escuela José María San Martín de Santa Tecla. Se preparan para participar en el desfile del 198 aniversario de Independencia Patria. Pero no todos podrán hacerlo, debido a que la institución no cuenta con los suficientes instrumentos. Los docentes y padres de familia piden a personas altruistas donarles recursos para comprar más herramientas musicales y que los 90 niños y niñas que asisten a la escuela puedan desfilar este 15 de septiembre. Preocupados están los residentes de la colonia Monserrat de San Salvador por el surgimiento de un hueco en la intercepción de la calle principal de la colonia con el tramo que conecta con el paso multinivel del monumento hermano Bienvenido a Casa. El agujero mide un metro de ancho y 75 centímetros de profundidad. Automovilistas y peatones que hacen uso de la arteria están en riesgo. Recuerde que puede hacer llegar sus denuncias marcando el 2560 1240 en nuestra sala de redacción. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.